...la película y un saludo a todos los familiares del señor Pedro Aguayo. Saludos a todos los de Taro Jadisco y aquí estamos apoyando a la película. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Imelda Beltrán. Muy orgullosa de ser amiga de uno de los escritores, Andrés Klimek, y el señor Aparicio. Son muy afortunadas de tener una amistad con ellos. Ha trabajado muy duro para que esta película se esté presentando hoy aquí. Y pues también estoy al tanto de otras películas que vienen de aquí en el área. Una que se está trabajando ahorita es la de Humberto Luna, para la cual estoy trabajando con el señor Andrés Klimek como coordinadora. Muchísimas gracias y buena suerte a los tres. Gracias. Y ya se filmó ahorita está trabajando Andrés en la edición de la película. Gracias. 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 Gracias.